...te diga hoy, ese monto que le entregan los que tienen más de 30 años plata. El tema es que, si en un timpito más, que puede pasar unos días más, se firma esta famosa ley que quieren sacar, ni siquiera pueden tener la posibilidad de llegar a una moratoria para jubilarse. Y es algo que nosotros como vecinos, como trabajadores, como trabajadores privados, tenemos que prestar atención. Porque nos están haciendo pasar el río con bota. Ahora, nosotros tenemos que hoy salir a defender esto, porque por acá se empieza. Y no únicamente va a ser el correo, nos va a llegar también a la provincia, porque hay muchas presiones. Yo creo que más allá de que no se cierre, tenemos que pedir que los trabajadores continúen hasta que se puedan jubilar, después que se vaya viendo. Pero creo que es momento que despertemos como comunidad. Tenemos que despertar porque después se sigue por otro lado y está por los privados. Se va a seguir porque se cambia una ley laboral, en la cual directamente va a afectar a todo el mundo. Nadie va a poder trabajar en blanco. Vamos a ser colaboradores. Van a empezar a sacar gente de las estaciones de servicio. Y hoy lo estamos viendo. Y perdón que lo diga así, porque duele que todavía no nos entendamos. Yo creo que esto tiene que quedar en una moción que doy. Y también tienen que quedar los trabajadores. Porque trabajar toda una vida, sobre todo en este sector, en los cuales los trabajadores ni siquiera se podían enfermar. Y todos nos conocemos acá. Y cuando digan que no, que es un sector que no funcionaba, que son ñoquis, mentira. Si hay alguien que dice que los trabajadores del correo son ñoquis, creo que no los conoce. Yo jamás lo vi descansando, jamás lo vi parar un día, jamás vi la oficina cerrada. Así que yo creo que todos tenemos que estar atentos a esto. Porque es el futuro de nuestro adulto mayor que está en juego, el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos. Y yo quiero darle un gran aplauso a todos y sobre todo a los compañeros. Y seguir con esto. No se tienen que ir. Tienen que llegar a jubilarse como tenemos que llegar a jubilarnos todos los que trabajamos. No únicamente en la provincia, no únicamente en el Estado Nacional, sino también en el privado. Así que un fuerte aplauso para las compañeras. Gracias. 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 Gracias.